Música Y todo el mundo se paró y comenzó a aplaudir No pude contenerme, o sea, es una sensación que te sube por los pies el ruido Y cantar, porque la ansiedad de Dios te va en paz Agradecida por Dios por haberle dado ese don tan grande Me siento alegre porque la verdad es un vecino muy agradable y le gusta el fanático para la canción Música El público aclama su nombre Moshe Bautista tiene 29 años y una voz excepcional Música Hasta hace un año este joven tenor de Carabahillo cuidaba una cabina de internet Ese fue uno más de los muchos oficios a los que la vida le obligó a dedicarse Fue vendedor, ensambló computadoras y actualmente es un dedicado empleado en una exclusiva tienda de artículos electrónicos Escenario además de sus diarios ensayos Música Música Y él empieza a cantar ya todo retumba, su registro de voces enormes Entonces no, hay que decirle en otro lado la aplaude y nosotros a veces tenemos que hacerlo callar Música Música Escucha desde el segundo piso, de donde esté A veces cuando cierran tienda, practica o canta desde el baño Y se escucha hasta aquí, hasta donde estoy Música Cuando uno lo escucha transmite tanto que hasta te puede hacer llorar O sea, es una sensación, no sé, poco usual, que uno lo puede ocurrir, sí El primer instrumento que aprendí a tocar Música Yo como buena cajamarquina, ¿no? Siempre escuché la quena y me encantaba el sonido de la quena Era un instrumento fácil de obtener, no tan costoso Entonces, aprendió Música Luego aprendió a tocar este zampoña Y luego charango Para ellos no eran los juguetes, sino los instrumentos Algo que les sirva para ellos, ¿no? Luego la guitarra Entonces dijimos, bueno, ya aprendió música Entonces que aprenda a cantar Amorcito corazón Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que me llegue al calor de nuestro gran amor Amor, mi amor Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el amor Te quiero ver en el querer Para soñar En la dulce sensación de un beso amor La música siempre fue su refugio y esperanza Esta nos cuenta Moshe Aunque nació en Lima Su historia comienza en las primeras vacaciones de la infancia Cuando viajaba a Cajamarca, la tierra de su madre, a visitar a sus abuelos Mi primera casa era una azotea Yo vivía en el centro de Lima Los mejores meses, digamos, de mi vida temprana los he pasado en la sierra ¿En tus vacaciones? Por supuesto, porque tres meses completos me iba a la casa de mis abuelos, a Guambos Lo que me acuerdo pues son la banda de quenas, el ritmo, la cumbia, una cumbia serrana de por allá, ¿no? Los guainos Moshe Bautista es actualmente una de las mayores promesas de la lírica peruana Sin embargo, y pese al extraordinario talento que posee El camino estuvo más bien lleno de dificultades y sin sabores Mis sueños, los sueños que yo tenía siempre fueron enviados a un segundo plano Si alguna vez tuve sueños de pequeño, de repente de cantar o algo así Me los, ¿cómo te puedo decir? Me los mutilaron A la hora en que me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo alegremente dije, quiero estudiar música Y ahí empezó todo, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Vas a terminar de farandulero, borracho? No, 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 no Tienes que estudiar algo Pero yo quiero estudiar música, no algo Tienes que estudiar algo útil Nosotros los padres siempre intentamos que nuestros hijos progresen Y entonces, una de las cosas Decía, bueno, ya pues Despega ¿Qué haces cantando acá? Aquí yo ya estoy cansado Anda, métete a un micro Y digo, no, 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 canto Moshe vive al norte de la ciudad En Carabahillo Su barrio, Santo Domingo Es testigo de sus interminables esfuerzos y ensayos Por lograr sus sueños artísticos ¿Y ayer se escucha esta cagua? Sí, ya lo puedo Una voz, pero bien ¿Y qué siente usted cuando de repente al mediodía está haciendo sus cosas? ¿Está en la cocina y escucha la voz? Me emociono, porque ahorita la he visto, me he emocionado A mi hijo que estudia en la universidad Le digo, ven, corre mamita, porque veas, mira Moshe Yo pensé que estaba escuchando el que falleció ¿Para verdad? Sí, pensé que era él Y me emocionó bastante cuando pasé por su puerta No es sobrado, nada Ante todo es bien cariñoso con los niños El orgullo de la zona Si acá no tiene una canción ¿Las de Nino Bravo? Libre, siempre cantaba, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tiene casi 20 años Tiene casi 20 años Y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Siente que la alambrada Solo es un trozo de metal Algo que nunca pudo detener Sus ganas de volar Si bien la vida le obligó a relegar sus anhelos Moshe nunca abandonó el canto Inspirado en Una Mujer Nos Cuenta Ingresó al prestigioso coro de música barroca Lima Triunfante Pero no fue sino hasta este año Que su talento comenzó a cosechar Los masivos aplausos que merece Cuando tuvo la oportunidad de audicionar Para Tenores Un espectáculo musical promovido por la conocida Mabela Martínez Además que llegó Asi